... Vinculan a la cónsul venezolana en Miami con un complot de La Habana, Caracas y Teherán contra Estados Unidos. Ahora comienza Los Implicados. Cuba, Venezuela e Irán estarían tramando un ataque cibernético contra Estados Unidos. La raíz de la presunta conspiración estaría aquí en nuestra comunidad. La cónsul de Venezuela en Miami podría estar involucrada en todo esto, según denunció el precandidato opositor a la presidencia, Pablo Medina. Escuchemos una llamada telefónica que le hizo nuestro compañero Alejandro Marcano de Meganus a Lidia Antonieta Acosta, la cónsul de Venezuela aquí en Miami. Queremos saber su participación en este presunto complot contra Irán. Mira, ahorita yo no voy a dar ninguna información al respecto, ¿ok? ¿Por qué? Que el consta les llamo. Pero lo niega usted que participó en ese complot. Como le digo, ahorita no le voy a dar ninguna respuesta, ¿ok? Ah, pero nos interesaría saber si es realmente... Ah, ya en este momento yo les llamaré. ¿Ok? Ajá, pero usted va a preparar una rueda de prensa. Por ahora lo niega o lo confirma, lo niega. ¿Cuáles son las directrices? Bueno, le están involucrando usted en una investigación. Yo hablé con el congresista David Rivera. El congresista y los congresistas dicen que ustedes la están investigando porque parece que es cierta la información. ¿Cómo va a ser cierta, Imarina? ¿Tan cierta como...? Como el reto que le dio un mano a Chávez. Es decir, que me lo desmiente. Por supuesto, totalmente. ¿Nunca participó en ningún espionaje con estos estudiantes? Esta denuncia entonces para usted es falsa. Mira, nos te llamo después, ¿ok? Déjame tu rato, yo te llamo. Confunde mucho todo esto. Bueno, le damos la bienvenida a los implicados, a Janet González. Ella es la directora de la organización VPEX en Estados Unidos y también a Elio Aponte de la organización de venezolanos en el exilio. También se nos une vía Skype a Anthony Dakin, ex asesor del Ministerio de Justicia de Venezuela. Hola, bienvenidos a todos. Qué bueno que estén aquí en Los Implicados. Y, Anthony, quiero comenzar contigo inmediatamente. ¿En qué consiste este complot entre Irán, Cuba y Venezuela contra Estados Unidos? Anthony. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, obviamente estamos hablando del empleo a fondo, de la inteligencia y del capital humano para detectar los modelos que adversan a los preestablecidos por potencias como Estados Unidos y otros países. Aquí estamos hablando de la responsabilidad que tiene la Universidad de la Ciencia de Informáticas a través de sus programas de capacitación y de estudiantes y los vínculos que tiene Venezuela con Irán. Aquí estamos hablando de la relación estudiantil que existe y el intercambio que existe entre Cuba y la Unión Soviética o Rusia, precisamente para ahondar a fondo en el desarrollo de programas informáticos que permitan violentar otros sistemas de seguridad. Ahora, ¿Cuba está involucrado en esto supuestamente de qué manera? 100%. Estamos hablando de que la capacitación de estas personas es directamente desde La Habana. Directamente es una formación académica en la Universidad de la Ciencia de Informática. Y su participación está en todos los aspectos. No hay que olvidar la relación que tiene Venezuela, obviamente con Irán o con grupos extremistas. Hablamos de la FARC, el EN, el Centro Dominoso, Hezbollah. Todo cada uno de estos grupos que hacen vida a nivel internacional. La relación fundamental precisamente del actual ministro de Interior y Justicia, quien obviamente tiene un respaldo sumamente grande en Venezuela por la comunidad iraní y libanesa, el cual se ha mantenido en su cargo. La relación que han tenido los antiguos directores de la DICIC. Estamos hablando aquí, nos referimos al general Henry, Jesús, Raquel Silva, a ex-milita como Eliezer Otaiza, al capitán Rodríguez Chacín. Ellos han tenido una participación muy importante en el establecimiento de relaciones con grupos externos. ¿Qué es lo que se busca? Violentar sistemas cibernéticos, entrar, robar información, hacer daño a través de software, a través del sembrado de información. Se daña todo lo que es la memoria tecnológica que tiene Estados Unidos. Ahora, me llama mucho la atención esta señora Livia Acosta. Janet, ¿quién es esta señora Livia Acosta? Todos sabemos que tiene el título de cónsul aquí en Miami. ¿Pero qué se sabe de ella? Alejandro Marcano, bueno, la llama, ella responde ciertas preguntas. Se hace como que no sabe y como que todo está por el espacio. Anthony, déjame preguntarle a Janet que la tengo aquí en el estudio. Bueno, mira, Livia Acosta entró en el consulado desde el mes de marzo y nosotros, nuestra organización, la ha venido denunciando en reiteradas oportunidades. Inclusive, en el mes de agosto, nosotros, la organización BP, mandó una carta a la secretaria de Estado, la señora Gira de Distrito, donde denunciábamos que la señora Livia Acosta estaba vulnerando el derecho de los venezolanos cuando le estaba exigiendo para votar documentación privada federal de los Estados Unidos como era certificado de nacionalización... Entonces, venezolano vota por tu país, si no tienes que presentar un documento de Estados Unidos. Bueno, entonces, imagínate, nosotros tenemos información de que ella es representante del SEBIN. Ella es un miembro del SEBIN, que es la seguridad política de Venezuela. Ella y otros miembros que están ahí en el consulado. Y ellos han venido aquí a seguir persiguiendo a los venezolanos que huimos de Venezuela y que todavía están haciendo expedientes y una cantidad de cosas. Ahora, Andoni, vamos contigo. ¿Tú confirmas que esta consul, el miembro de la seguridad del Estado en Venezuela, está confirmado eso? Eso es afirmativo. No solamente esa funcionaria y otros funcionarios activos dentro de Estados Unidos, porque tienen una labor muy importante, que es la de simplemente hacer un seguimiento muy profundo a la disidencia venezolana, todos aquellos grupos que alteracen el proceso político que lidera el presidente Chávez. Obviamente estamos hablando de una dictadura, pero todos no son funcionarios consulares ni funcionarios diplomáticos regresados a la Universidad de Venezuela. Son funcionarios que son activos del antiguo ADCIP, hoy en día SEBIN, los cuales tienen una doble labor, son doble agentes. Claro, doble agente y eso sí que están trabajando ahora. Elio, ¿de qué manera puede estar involucrada esta señora consul aquí? ¿En qué? ¿Qué ella quiere saber? ¿Qué ella quiere extraer de lo que es la inteligencia de Estados Unidos? Bueno, entre una de las cosas que ya nosotros venimos denunciando en Orbex, desde inclusive noviembre del 2009, es el acceso a las bases de datos que maneja el Departamento de Seguridad Interna, inclusive la información confidencial de los solicitantes de asilo político, personas que están siendo perseguidas, esa es una información secreta, confidencial, y en septiembre, el 22 de septiembre del 2009, el cónsul anterior dijo que él tenía una base de datos, el gobierno de Venezuela había construido una base de datos con la información de los asilados. Es decir, de alguna manera ya están penetrando las bases de datos de Estados Unidos, no es desde ahora, ya viene desde el año 2009, nosotros hicimos una denuncia al FBI y esto es una política de Estado. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hasta el momento en cuanto a esto? Si esto pasó en el 2009, ahora se da otro caso, un supuesto complot para extraer información, señores cibernéticas de Estados Unidos, tratar de entrar a lo que es la memoria tecnológica del país. ¿Qué se está haciendo? Estados Unidos, ¿qué hace? Bien, nosotros tenemos información y salió públicamente en septiembre del 2010, hubo varios allanamientos en ocho casas de ocho líderes de la extrema izquierda de cada Estados Unidos, que tienen vinculación con las FARC y con los grupos terroristas islámicos de Hamas y Hezbollah. Entonces ya se está haciendo algo al respecto. Nosotros inclusive venimos denunciando que el Foro de Sao Pablo, que es una organización creada por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva en el año 90, ya comenzaron a hacer reuniones en Estados Unidos con un disfraz social, pero con el objetivo de socavar las bases democráticas de esta nación. Ahora, Anthony, déjame ir contigo. Anthony, tú como especialista de informática, ¿crees que Estados Unidos ya está haciendo algo para evitar esto? No, en lo absoluto. De hecho, para el mejor ejemplo, el 27 de junio del año 2010, yo soy un objetivo para Venezuela, soy un objetivo para los elementos en Colombia, como las guerrillas, como las FARC. Yo tengo amenazas serias de muerte sobre mi persona. De hecho, mis amenazas son contundentes. Yo tenía aproximadamente 15 mil fotografías y tenía escaneado una cantidad de documentos que relacionaban directamente a Venezuela con algunos movimientos extremos y con algunas de las acciones que se habían tenido implementando. Nosotros, cuando nos acercamos para asesorar, para la implementación del sistema de identificación, cuando logré descubrir lo que había de fondo, que era otorgar una identificación a un ciudadano de otra nacionalidad con fines completamente diferentes a lo que persigue cualquier ciudadano, que puede ser ir a recibir o hacer turismo, mis amenazas se vieron completamente socavadas cuando el 27 de junio fui víctima de un ataque cibernético que me hicieron directamente desde Venezuela. La gran diferencia es que no lograron penetrar completamente, me destruyeron parte de la información, parte de los contratos, parte de los documentos. Algunos de los documentos ya se los entregaron a prensa, han sido del dominio público y a los medios de comunicación. Pero lo más importante es que Estados Unidos no está haciendo absolutamente nada en estos momentos. Claro, y ellos sí pueden entrar, ellos sí, si entraron a tu sistema de computadoras, sí pueden robarse cualquier tipo de información. Sí, hay modelos informáticos que tiene la Universidad de las Ciencias Informáticas, que son modelos que vienen de Rusia, donde ellos pueden penetrar a través, de hecho, pueden activar tu cámara web, que estés consciente que te activa. Pueden revisar, pueden sembrar a un agente dentro de tu computador, dentro de tu ordenador, para que esa información cae, que tú te conectes con intermedios, hacen un barrido, en exactamente cuál es la información que tienen. La función de ellos es perseguir la disidencia, violentar a la disidencia, eso que estamos viendo en Venezuela con la persecución que tienen, con el hackeo a las personas. Esto es el mejor ejemplo de cómo realmente se... Ahora, Anthony, Janet, Janet, yo quiero que para el venezolano que vive aquí en Estados Unidos, puede pensar que contra... Mi cónsul me va a ayudar, mi cónsul no me va a espiar, mi cónsul me va a dar la mano, me la va a atender. Ahora, con tantos escándalos que sale del consulado venezolano, aquí en Miami, desde que no dan pasaporte, que no hay papel, que no hay esto, que no hay lo otro. Esta señora, ¿qué puede representar próximamente para Estados Unidos? ¿Hay que sacarla? Mira, no solamente que hay que sacarla, sino que a ella no solamente, sino también a una cantidad de funcionarios que están allí, que lo único que están haciendo es atacar a la disidencia. De hecho, nosotros estamos presentando unos informes de una exfuncionaria que trabajaba en el consulado y que se lo hicimos llegar también a la Secretaría de Estado, donde mandamos pruebas de esa información que ella tiene, de toda la persecución que se le están haciendo a todos los grupos que hacemos aquí, de disidencia, y que denunciamos todos los atropellos del régimen de Hugo Chávez. Entonces, otra cosa más, es imposible, porque cuando hay un ataque terrorista, no lo van a hacer en contra de los venezolanos que estamos en el sur de la Florida, lo van a hacer en contra de ustedes, señor cubano, en contra de ustedes, señor nicaragüense, en contra de ustedes, señor americano. Así que esto no es un ataque a los venezolanos, esto es un ataque al gobierno, al pueblo y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Por tal, esto hay que tomarlo de inmediato. Si esto es cierto, hay que tomar las medidas y sacar a toda esta gente del consulado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias a Anthony de aquí, vía Skype, también a Elio Aponte, muchas gracias, y también a Janet González. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.